Habitantes del barrio Fidel Castro del municipio de Tipitapa cuentan con el servicio de energía eléctrica de calidad. Estamos muy contentos, estamos agradecidos también con el comandante Daniel Ortega porque él es el que nos ha apoyado en todo esto. Bueno, le damos primeramente gracias a Dios, al gobierno y a Enatrel por el proyecto. Gracias a Dios salimos beneficiados porque antes de la luz era un candil, ahora no. Construyeron 2.68 kilómetros de red, beneficiaron a 435 viviendas, la inversión fue de 3.345.507 córdobas. Acercar cada día los servicios con calidad a nuestra familia, nos está entregando este hermoso proyecto de mejoramiento del tendido eléctrico y postería nueva, más la acometida cada vivienda. Este proyecto de electrificación es otra muestra de que el gobierno central lleva el progreso a cada rincón de Nicaragua. Edwin Velásquez, Crónica TN8.